¿Qué tal amigos? Nosotros somos los... ¡Rajaventuras! Ahorita escucho muy poquito porque... La verdad como vieron, solo viene Chino, Ronron, Asesino y la Tia Chole. ¿Por qué? Pues como se podrán dar cuenta, en videos pasados del día primero de noviembre, les subimos un video donde aparte de andar haciendo videos... Extremos. De cada quien hacer su vida cotidiana, somos músicos, le hacemos a la música. Entonces, es diciembre, es la temporada en la que se hace el colchoncito para los ahorros, para quien tenga que comprar pañal, leche, todo. Entonces la banda tuvo que trabajar hoy, y pues no pudieron acompañarnos, entonces vamos a rifárnosla. Es la primera vez que vamos a robar nada más tres, pero no descartamos que este video sea chingón también. Vamos a aventurarnos. Vamos a ir a caminar, a donde también algunos videos pasados hicimos unos juegos ahí, en la del costal, carreras en costal. Este... Aquí abajo va a estar, por si no lo han visto, vayan en la descripción, ahí va a estar el video. Y vamos a ir para allá, vamos a ir a echar la vuelta, llevamos bebidas energizantes naturales, la bebida de los dioses. Ahí lo van a ver, ahí lo van a ver. Llevamos unas botanitas, unas compras chelitas, a ver qué hacemos banda. Una gran posada. Quédense, quédense, sígannos. Es piñata, piñata que estamos adiciendo. Vamos a hacer nuestra posada allá. Ya ustedes lo conocen, se llama San Agustín, quédense y vamos para allá. Bandita, pues como ven, ya caminamos un poquito, ya vamos rumbo a San Agustín de las Flores. Somos los únicos locos que estamos caminando hasta allá, en plena calor. Hasta el ver ahora el loxo, ¿no? No va a dar rabia. Pero vamos a ver cómo nos va. Entonces ahorita nos echamos banda, que estemos un poquito más adelante. Y no se vayan, sígannos. ¿Para dónde viene el campo fue Máster? Ahí en el esquina. ¿Hay partido todavía, no? No, ahorita no. Ya no entró el otro equipo. Ya no entró, ya no entró. No había las 12. Ya no, hasta ya aguanta con los 15 minutos. Sí, pues. Para 12, son 12 días. Espere que se fue... Largando. Sí, se alargó. Ahí está. Anda, vamos en busca del campo. Somos aquí, no lo conocemos. Estamos pegándonos una quemada, pero... Pero de la abuela. Camarujo. Ya de por sí parecemos Dubalín, pero... Qué chingues de suerte. Vámonos. Esta banda, pues creo que ya la encontramos. Llegamos, banda. Ahorita. Vamos a ver, ya acá estamos arriba del cielo. Vamos a ir al río que está aquí arriba. Echar unas chelitas, botanitas. La posada, la posada. Vamos a buscar. Digamos piñata, porque es posada de los Rajaventura. No están todos, pero vamos a hacer posada. Aquí va la piñata el lunes, te pareces. Hay que agarrar un mes. ¿Qué le va a andar? Saludos a los Flanbakers. Nada, hemos caminado ya. No hemos caminado nada y ya andamos comprando la parte. La primera... La meta ya andamos. La primera caída. La primera caída. Pues, para que no se haga aburrir el camino, que también nos falta. Este... Puerta, China. ¿Cómo? ¿Qué probabilidad? Chinito. ¿Qué probabilidad hay? Vamos a recordar el juego pasado. Ahorita en un zacate. Vaya, ya viene desde el colazo. Hala. Hala. Dos. Tres. Dos. Ahí está el zacate. Ahí está el zacate. No, 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 no. Vamos a ayudar. Harto. Vino a levantarse. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa ni gracia tiene. Ya encontré el zacate. El de chino. ¿Dónde? Ahí nomás. Ahí hay gaspina. Sí. Es un colazo. Y si no hace el colazo, puede quedarnos. Va, bandita. Va a cumplir el chino, perdida. Va. Vámonos chingando. Vámonos chingando. Agua, te voy a agarrar ahí. Me sale un tronco. Podemos apreciar este espécimen, este ejemplar de oso panda. Por acá, en el sureste. Comiendo, como no hay bambú, está comiendo zacate. Como una burra que tenga calor, banda. Ya vamos llegando al río. Harta, Agua, te agarró ya vos. Se cala mi espalda como está. Leve, leve, leve. Ahora, Jonas, te toca. ¿Qué probabilidad hay de que le preguntes al querido ahí del carro? Está así mampiando y se puede entrar uno a bañar. Dale, dale, dale. Una, dos, tres. ¡Tres! Basta. Voy abajo. Buenas. ¿Será que está abierto el ojo de agua? A todo el público. Ya está abierto. Ya, ya lo siento. Gracias. Ya está todo ahí esto. Bandita larga. El tío lo quedó viendo con unas ojitas hasta rojos. Se puso el peor que... Me dijo, ¿te lo vas conmigo o te regalo un vaso de limón? No vas. Ya ahí lo traes. De hecho traigo este y traigo más. Estaba chido, estaba chido. Anda, está abierto esto. Yo tengo un jolotito. Y cuando me ve el pasa, el jolote me hace... Es guajolote, idiota. Es guajolote, idiota. Los jolotes son los chiquitos por ahí. Qué monito jolotito. Ay, no, qué monito. También tengo un chinito. Y cuando me ve el pasa, el chinito me dice... Hola, ¿cómo está usted? Qué monito mi chinito. ¿Tres ahí para todos? Ahí te lo doy. Estás saliendo. Bueno, pues. Ahí está ahí. Ya me daban, pues, ya me pasa ahí, por favor. Olvídate. Son varias cosas que hay acá, miren. Ok. Dóntense. Dóntense. Que hay otra. Más adelante hay otra. Y, pues, creo que esta es la más... Más bajita, ¿no? Sí. Es baja o mediana. Esta es la mediana. Y nos avisaron que hay otra más honda de aquel lado. Va a estar chido, va a estar chido. Vamos a meternos un rato acá. Pues se ve hondo este rollo, pero... Se ve, bueno, muy rica el agua. Vamos a ver qué... Qué tranza. Están empezando a llegar más... Más bandita. Está... Está a gusto todo este rollo. Muy gustoso. Eh, cuerpezote, miren. Eh, qué le recuerda a este boxer. Bóxer blanco, eh. Acá abajo va a estar el video donde sale ese boxer. Ya es famoso, eh. Así, así, así sale, eh. Un poquito bien frío, ¿no? Vamos, chico. Pues... Pues va a estar ya primero, ¿no? Ah, sí está frío, ¿no? A la madre, güey. ¡No! ¡Uy! ¡Jamás de arriba! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Está bien fría! Que la hueva aquí esté fría hace una vez. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Ronron asesino nos va a dar una clase de natación. Dice que se fue en las olimpiadas, se fue a concursar, ganó medalla de oro, de bronce, de plata, re plata, re bronce, re oro. Vamos a ver que tal le va el Ronron asesino está calentando. Pura calixtecnia. 1, 2, 3 en... 1, 2, 3 en... ¿En dónde está el Ronron? Oh no, Dios, se nos perdió el Ronron. Ronron. Ahí apareció Ronron. Avistaviento de ballena. Estupida, guapé. Estupida, guapé. Nadale, nadale, nadale. Queremos aclarar que Ronron no sabe nada. Nadale. No te va a chistar la porra. No te va a chistar la porra, eh. Es venir con la banda, juntarnos, hacer un convivio entre, ahora sí, con los amigos, pues. Los convivios son de diario, papi. Son de diario, casi de diario estamos. Entonces, es más o menos para que os vayan dando una idea de qué es lo que hacemos de acá. Obviamente ahorita no se pudo porque por la fecha, pues, de que les explico mi hermana, este, aquí a Chole, cómo trabajan. Pues, algunos están trabajando en la música, otros están en otro compromiso, como es domingo. Entonces, espero les guste. Es más que nada, visitando este lugar para que se den como que un taco de ojo de qué es lo que tiene nuestra colonia aquí en Plan de Udela. Está un poco escondido, pero está chido, la verdad, vale la pena pagar $15 pesos. Espero les guste. Si tienen más información, comenten para que les den más información donde está y se den a divertir un rato con la familia. A gusto, sin problemas. Él es Motomoto, no sé si lo recuerdo, el banda. Sí, Motomoto. Motomoto. Vamos a empezar, trajimos un poquito de... La bebida de los dioses. Llegó mi abuelita y nos dio un poquito de pozolito blanco. Un poquito de azúcar. Dejera, soy le cruz. Azúcar. Azúcar, agua de los dioses y chicharrisito. Entonces vamos a preparar la famosa agua de los dioses. Aquí lo tiene el chicharrisito. Ahora agua de los dioses. El azúcar, porque es con agua. ¡Ey, Rorro! Es como esa. Hay banda que el pozol lo hace, lo prepara con licuadora. La verdad, esa banda... Esos ya no se... Son medio... Esos los tiranos de Chamaquito. Y le gusta que el pozol lo hagan con licuadora. Esta se hace con... El no era pozol de cacao. No, no alcanzó el cacao. Acaba de ir al baño, no se la voy, ya. Él le da el toque, pues. Es la neta, sí. Trae pelotos sobaco, porque tiene que entrar con sobaco. Con... Con sobaco. Con pelo, bro. Todo va, ¿eh? Todo, chavaco. Me ayudaron, ¿no? Verga. No, pendejo. Eh, eh, eres bien, mi Dios. Todo, todo, todo el azúcar. No, güey, no. No, no, va a estar muy dulce. ¡Todo ya no! 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 Va a quedar muy dulce. Procedemos a moverlo con la mano. ¡Aguanta! Ya los metiste, ya los pegote de tierra, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Tienes uñas de oro? No, me mordió un chucho. ¡Negra tierra! ¡Míralo! ¿Cómo ven? Todo se recicla, venga. Entonces se procede. ¡Míralo! Tu carasito. Para revolverlo. No, no, va a meterle tu mano. No, güey, va a tirar todo. Mira, ahí está toda la azúcar. Ahí está toda la azúcar. Sí, ahí está, mira, ahí. Ya mete tu mano. Mira. ¡Míralo! ¡Vos estás tirando todo! Ahí, dale el chino ese. Y llámese tu mano. No, peterlo todavía, no. Ya está bueno, hija. Estoy haciendo todavía este nada más. Está mal lo que guayas chucho. Ahí está. Vamos a darle. Ya acabó el video. Este vuela. ¡Qué pedo! Este es un gran lorón este, Jonsu. ¡Más ya la pongo! ¿Qué tal, bruto? Ey, ahorita está todo el asiento todavía. Revolvelo, man. Revolvelo, man. Metele tu mano a traer. Y no, déjame. Téreme mi vaso, porfa. Hombre. Ey, hay que te recuerda esto. Bandita, pues ya estamos por irnos de acá del lugar donde está el vertiente, el ojo de agua, como se llama. Balmiario. Este es el Balmiario. Este es el Balmiario. Ajá. Estamos por irnos del Balmiario. San Agustín. Aquí en la colonia Plan de Yala. Este... Pues ya, pues antes de irnos, les queremos mostrar de dónde es que se alimentan o dónde es que sale todo el agua. Que llena las tres albercas, como alberquitas que hicieron ahí. Las tres albercas que hay. Aquí se le conoce como ojo de agua. San Agustín. Antes había más pejecitos. No sé qué está pasando. Antes había. Harto padre, dijeron, por ahí. Te lo has dicho antes. Ay, no lo pescaron, padre. Te está cagando. Cuando hicimos una pausa porque está bien fuerte el son. ¿Por qué me estoy cagando? Porque está cagando. Yo creo que aquí vamos a terminar el video, ¿no? Ajá. Aparte, ¿no les recuerda este lugarcito o algo? Con el tiempo de lluvia se pone bien bonito. Aquí hicimos el tercer video. El tercer video. Carreras Enlodadas. Vayan a verlo si no lo han visto. Ahí lo vamos a dejar aquí. Banda, comenten, suscríbanse y denle like. Aquí abajo en la descripción van a estar nuestras redes sociales. Que es Instagram, Facebook y TikTok. Próximamente vamos a estar haciendo TikTok para que también vayan y nos sigan. Espero que les haya gustado este pequeño vlog. De lo que hacemos en la vida. Es la primera vez que hacemos algo así. No creo que se haga tan bien, pero hicimos el intento. Sí, hicimos lo mejor de acuerdo. Y recuerden que nosotros somos los... Raja Aventuras. Comparte. Comenten en qué otro lugar quieren que vayamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!